¡MÚSICA! 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 Hoy es el día que vine a buscar la trailer No sabía que trailer me tocaba Nada más me dieron un número Tuve que venir aquí a una Lease A una Leasing Company Y me dieron una PAMPARA Una Una Grey Tan Esta nueva Miren ahí Es blanca Miren el camión allá delante Me voy a pegar Voy a hacerle la inspección Vamos a verla por dentro Acuérdense que es la primera vez que yo manejo Dry Van Esta tiene Dulis Todo es diferente para mi Pero estamos Aprendiendo Un nuevo negocio Vamos a verla aquí adelante A ver Esta nueva Esta nueva Como azul Ahí la pueden ver Huele a nuevo Yo creo que Si le han puesto algo alguna vez Si tengo un rayoncito de adentro Pero esta Nueva Nueva Las puertas son finitas A diferencia De la del Del rifle Las paredes También son finitas Estas cajas tienen que pesar mucho menos Que la del rifle El rifle en la caja de México Pesaba Como 16 mil libras Según tengo entendido Esto tiene que pesar Algunos 9 mil 10 mil libras 8 mil libras Algo así La caja de Tennessee La veo Perfecto No más Esto Eso Es de la moderna Esta es igual que la de Frank Que tú le la fijas Este Es el muelle Esta No es de bolsa de aire Ah si es de bolsa de aire Perfecto Es Air Ride Tiene su Mofla Praticamente Oye Esto esta nuevo 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 Vamos por aquí Doble Muchachos me dijo que los papeles iban a estar aquí Tengo que llevárselo Bien Aquí están los papeles Perfecto Aquí están los papeles Pero esta a otro nivel Vamos a chatearle las luces Ok Perfecto Perfecto Oh Tiene la buena del aire Bueno Como hay renta Tiene que ser así Como hay renta Tiene que ser así Una vez esta bien Ya lo prendió Dentro Lado Dentro La de arriba Esta todo nítido Que ya lo esta bien Llamas también Nítido Vamos a estar nítido Están nítido Tengo la vainita allí Para darle A ver Bueno Esta también Bueno Nos vamos Con Dios Esta perfecto Ahora si se ve el nítido Así es que andamos ahora Trae la blanca Camión blanco Camión blanco